Bueno, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta edición de Medianoche en un contexto que ha estado marcado durante esta última jornada con este sistema frontal que ha afectado gran parte de la zona centro-sur de nuestro país. Vamos a comenzar de inmediato esta edición de Medianoche en la región del Maule, donde las intensas lluvias que se han registrado en esta zona han causado desbordes de ríos y esteros en distintas regiones. Una de las más afectadas, les comentábamos, ha sido el Maule, donde a esta hora en la ciudad de Curicó se encuentran decenas de familias aisladas por la salida del estero Guaiquillo. Para conocer más detalles, más información respecto a este desborde, nos encontramos ya en contacto con la gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo. Gobernadora, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por atender nuestro llamado a esta hora de la madrugada. Buenas noches. Hola Marco, ¿cómo está usted? Todo bien, gobernadora, muchas gracias. Primero quisiera conocer de sus palabras las cifras que se manejan hasta el momento, entendiendo que esta es una emergencia que está en desarrollo y hay diversas alertas que se han emitido en estas últimas horas, pero la principal y una de las más relevantes de las últimas horas es esta que dice relación con el desborde del estero Guaiquillo, ahí en la zona de Curicó y que mantendría a decenas de familias aisladas en estos momentos, incluso de acuerdo a la información que nos han hecho llegar nuestros corresponsales, hay muchas personas que están en los techos, incluso de sus viviendas intentando escapar de las consecuencias de estas inundaciones. Bueno, comentarles que dentro de las cifras que nosotros manejamos tenemos 31.002 personas aisladas, 181 personas que están en albergue, pero a lo largo que fue avanzando la jornada, terminamos la reunión con el presidente, nos trasladamos a la comuna de Teno a visualizar cómo estaba avanzando la desembocadura del río Teno y luego nos avisan que acá en Curicó, en Alto de Zapallar, por la salida del río se vería afectada la villa Alto de Zapallar. Y en la villa estuvimos en terreno, habían 30 personas, 30 personas que hubo que rescatar con el grupo Jersa de Bomberos y tuvo que venir el Gópez de Talca. Estábamos ahí junto al delegado presidencial provincial, al comandante Mauricio Bajuñán de Carabineros, que él dirigió toda esta operación junto a Bomberos y se ha logrado rescatar la mayor parte de personas, incluyendo un lactante. Ahora, gobernadora, en este momento la situación de las familias que estaban aisladas en ese sector por el desborde del estero Guaiquillo, ¿aún se mantienen familias que están en sus viviendas? A la mayoría, o sea, ya se decretó, estábamos ahí, la alerta SAE no empezó a sonar cuando estábamos ahí y desde ayer se le está pidiendo a las familias que evacúen preventivamente. Esta es una villa que tiene problemas en su construcción, de acuerdo a lo que nos plantean los vecinos, y la verdad es que acaba de caer toda la postación. Porque el río, nosotros llegamos ahí a las 10 de la noche y ya a eso de las 12 ya había llegado el grupo Gersa y también el GOPE y ya venía la postación cayendo, por eso tuvimos que salir un poco más acá y se le pidió a todos los vecinos que salieran. De hecho, había muchos vecinos que ya habían evacuado y en eso que volvieron a su casa a subir sus cosas al segundo piso, por ejemplo, el caso de una familia que sacó a sus niños, los llevó donde su mamá y ella se devolvió a resguardar sus cosas materiales, quedó atrapada ahí en el segundo piso. Claro, de hecho aquí, esto también lo consigna la cuenta de Twitter de Cenapred que indica que hace al menos unos 50 minutos solicitó evacuar el sector Toma Dragones Sur, también por el desborde del río Guayquillo, en esta misma comuna. Ahora, gobernadora, ¿cómo ha visto usted en este recorrido que ha podido estar realizando a lo largo y ancho de la región del Maule, la adhesión de la ciudadanía a estos llamados de evacuación? Considerando este último, sobre todo este último caso ahí en esa zona que se vio afectada por el desborde del estero Guayquillo, considerando que no todos tienen mucha disposición a evacuar sus viviendas cuando hay este tipo de emergencias. Bueno, la verdad es que conozco bien la zona porque de hecho vivo en Curicó y vivo muy cerca de la villa que se tuvo que evacuar. De hecho, la villa de al lado y el estero se fue para la otra villa y no para esta, la villa de Unambroso. En el caso de Dragones Sur, los mismos dirigentes nos estaban llamando cuando estábamos, había colapsado también la línea férrea ahí en Dragones Sur. Inmediatamente se decretó la alerta SAE. Yo creo que hay vecinos que habían vivido esto y por eso para ellos es mucho más fácil evacuar, como en el caso de los vecinos de Licantén, de los vecinos de Gualañé, Yico y también en la comuna de Constitución. Pero hoy día tenemos 30 comunas que se ven con aceptación. Las 30 comunas de la región del Maule tenemos varios puentes que colapsaron y que se hizo socavón. Por ejemplo, el puente Tres Arcos, que ayer a las 4 de la tarde estuvimos con la ministra de Obras Públicas, ayer a las 12 de la noche dejó a más de 20.000 personas aisladas y nosotros durante la tarde ya le decíamos a la gente que tenía que irse a los albergues de manera preventiva. Entonces, hasta ayer llevábamos 38 alertas SAE, hoy día llevamos 56. Y la verdad es que no solamente colapsó el puente Tres Arcos en la comuna de Linares, sino que los vientos en San Clemente, otros puentes acá en Romeral, el estero seco en la comuna de Molina que hizo que decretáramos alerta SAE y que se evacuara todo el UNTUE. Entonces, la verdad es que aquí el frente de mal tiempo que iba a llegar hoy día en la noche, aquí se ha mantenido. No ha parado de llover. Hemos estado en terreno todo el día y la verdad es que en ningún momento donde yo he estado no ha estado lloviendo. La situación se complejiza aún más porque en la noche es súper complejo rescatar a los vecinos y estamos tratando de llegar a todas partes. De hecho, también me llamó la Madre Nieves, que es la sostenedora, la directora del hogar Fundación La Rosa y el don Nietzsche, solicitándome que pudiera coordinar con el alcalde y el delegado presidencial que pudieran ayudar a evacuar a todos los adultos mayores que hay porque ya había llegado el agua hasta la oficina, hasta la estación de enfermería. La situación es compleja. Claro, situación bien compleja, considerando sobre todo lo que usted nos menciona, Gobernadora, que se mantienen las precipitaciones ahí en la región del Maule. Ahora, Gobernadora, ¿cuál es la planificación también para la jornada de hoy martes, ya martes 22 de agosto? De acuerdo al pronóstico del tiempo, de la Dirección Meteorológica de Chile indica que va a estar cubierto y habrá algo de chubascos. Debería, de acuerdo al pronóstico, quizás bajar un poco la intensidad de las precipitaciones. Pero quiero saber cuál es la planificación también para ir en la ayuda de las familias, de las personas que se han visto más afectadas y también desde la gobernación, cómo se contribuye también para la recuperación de la conectividad, considerando también que han caído puentes, hay caminos que se han visto bien afectados y que durante la jornada, al menos de este martes, uno prevé que pueden estar completamente intransitables. Mire, la verdad es que estamos en alerta roja, tenemos un comité de emergencia a las 8 de la mañana, todos los comités de emergencia de la región a cargo de los alcaldes están funcionando, se ha tenido que aumentar también los albergues, de hecho aquí en Curicó se está viendo habilitar un albergue para que pueda, más que un albergue, un espacio para que pueda venir personal de carabinero a reforzar esta zona. Lo mismo, estamos atentos a lo que pueda pasar en las distintas comunas y decretando y alertando a través de los alertas SAE. La prioridad es reguardar la vida de las personas de aquí hasta el miércoles, cuando debería terminar este temporal. Hoy día estuvo el presidente de la República acá y la verdad es que acogió varias de las solicitudes que nosotros le hicimos en el caso del gobierno regional y yo que lo represento. porque aquí tenemos una afectación de puentes, de caminos, de hecho teníamos más de 112 puntos críticos, en estas siete semanas se trabajó en medidas de mitigación, no obstante eso, todos los avances volvieron a foja cero y quedábamos ya con, manteníamos dos zonas aisladas, en el caso de los queñes, en el kilómetro 32, 11 familias y en el caso del bullileo, 15 familias, eso en Parral. Entonces la prioridad hoy día es la conectividad, porque la conectividad y la rehabilitación productiva de nuestros agricultores, que eso se lo pedí al presidente ahí en el Comité de Emergencia, el Linares, porque el rol del gobierno regional, o sea, usted comprenderá que la ciudadanía, aunque el gobierno regional es distinto a lo que la ciudadanía pudiera pensar con una gobernadora o gobernadora a cargo, ellos siempre quieren que la gobernadora esté en terreno y la verdad yo no tengo mayor inconveniente, por eso la gente me eligió, pero la ayuda nuestra dice relación con colaborar a todo, a la gestión del delegado presidencial regional, de los distintos servicios públicos, nosotros ya teníamos desde el 24 de junio varios programas que estábamos trabajando con el INDAP para la rehabilitación productiva, de hecho esos programas están ya revisados y recomendados, pero no podemos llegar con la ayuda antes de 90 días. Nuestros agricultores aquí, que es la principal, nosotros los agricultores, o sea, yo no soy agricultora, pero en el maune no se come si no tenemos cosecha y los suelos de más de 12.720 agricultores están deteriorados y nuestros agricultores lo que pensaban era de aquí a la primera semana de septiembre y trabajar esos suelos para volver a plantar y tener cosecha en diciembre. Eso no va a poder ser. Y por eso le pedimos al presidente que desde el Ministerio de Agricultura, con el director de INDAP, con el director de la Comisión Nacional de Riego, vean distintos programas a los cuales nosotros podemos complementar, podemos complementar en aprobación de recursos para programas de revistimiento de canales, todo lo que dice rehabilitación de nuestros agricultores, preparación de suelos, pero además de eso, le pedimos al presidente que se contemple a todos los emprendedores que están aislados en la precordillera de la provincia de Linares, de Talca y de Curicó, que viven del turismo. Entonces, ellos, por más alimentación que les estemos entregando, en algún minuto van a necesitar pagar sus cuentas. Y ahí el presidente acogió también nuestra solicitud y dijo que iba a pedir congelar las cuentas del agua y la luz, sobre todo en aquellos emprendedores que perdieron su fuente laboral, así como se hizo durante la pandemia. Claro, es una situación bien compleja, entonces, la que se está experimentando ahí en la región del Maule. Entendemos que también, no es solo en la región del Maule, en la región de O'Higgins, también en la región del Bio Bio. Ñuble, Bio Bio. Claro, Ñuble también, que se han visto bien afectadas por este sistema frontal. Gobernadora Cristina Bravo, agradecemos este contacto a esta hora de la madrugada, a dos de la mañana con 26 minutos. Entendemos también que va a tener harto trabajo durante toda la jornada de este martes, así que la dejamos también para que pueda descansar y seguir monitoreando la emergencia ahí en la región del Maule. Gracias, gobernadora, por este contacto. Muchas gracias, Marcos, que tenga buenas noches. Igualmente.